¿Cuál es la dificultad de competir contra el karaoke? Un poco sobre mí, ya muchos me conocéis, he estado de presidente, me habéis estado viendo por aquí en estas jornadas de la Asociación Española, soy cofundador y CTO de TEC Nativa y llevo ya unos pocos años más de los que me gustaría reconocer con todo esto. También soy antiguo miembro del board de OCA y, como también muchos habréis visto por ahí, he contribuido el activo de OCA. Y también un poquito sobre mi empresa, la fundamos no hace tanto, pero fue un proyecto que venía de gente con mucha experiencia y que nos juntamos para tener más fuerza. Intentamos enfocarnos en dar un servicio integral al cliente y completo. Y, bueno, pues somos una orientación totalmente OCA con el enfoque OCA primero. Luego hablaré un poquito más sobre esto. Y, bueno, pues también tenemos como meta que si no se puede hacer en Odoo, vamos a hacer que se pueda. Bueno, pues ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es desde mi opinión, modesta o no, es mi opinión, es la que tengo, y quería transmitirosla sobre cómo he ido observando estos años el panorama y dónde creo que hay puntos fuertes, puntos débiles y demás en los distintos enfoques que podamos considerar para hacer negocios con Odoo. Y, bueno, pues pasemos primero ya a lo más candente, la vía Enterprise. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues dices, oye, tu compañía se enfoca en proveer servicios finales al cliente y le dejamos toda la problemática interior a Odoo. Pues, a ver, es, bueno, las palabras no literarias que Odoo utiliza para convencerte de ir por esta vía. Y, bueno, pues a priori parece como la opción más directa, ¿no? Dices, pues sí, es verdad, esto es lo que parece ser adecuado. Bueno, pues el primero de los parpeles, perfiles que de aquí se pueden derivar es decir, oye, pues yo quiero ganar dinero con esto, voy a hacerme reseller, voy a hacerme comisionista. Vendo licencias Enterprise y digo que, bueno, eso es Odoo, etcétera, etcétera, y consigo hacer esa venta. Bueno, ¿ventajas de este enfoque? Pues que se puede empezar desde cero más fácilmente, ¿no? No tenemos que montar una estructura grande, no tenemos que formarnos en unos niveles técnicos, funcionales, etcétera, etcétera. Podemos empezar más fácilmente. Además, el propio Duesa nos ofrece un material de formación que nos hace aún más fácil todo esto. También dices, pues, oye, es que ya tengo el soporte técnico directamente sin tener yo que hacerme cargo de ello. Y una potencial visibilidad. Oye, ¿cómo consigo los clientes? Pues hablo de potencial porque, bueno, ya veréis después en la parte de desventajas el porqué de esa potencialidad. Y, bueno, pues también dice, joder, está el tema de quién hace el software, pues que pueda tener una retribución ahí detrás. Lo dicho, pasamos a las desventajas que veo según este enfoque. La primera, bueno, pues sí, vale, tienes un mejor inicio, pero ya es un inicio pagado con una inversión, como puede ser la cuota de partnership, las licencias Enterprise, etcétera. Y dice, sí, potencialmente puedo tener visibilidad, pero es que también tengo que currármelo un poquito de primeras, porque ya sabéis, los que estáis en todo esto, tú cuando empiezas con Odoo ni siquiera apareces en el listado. Constas como Learning Partner y tienes que hacer méritos para que ya aparezcas en el listado. Entonces, claro, por un lado teníamos una ventaja de ser más fácil y más asequible, pero por otro se nos está cayendo un poco porque tenemos un muro inicial al que tenemos que sobrepasar. Y, bueno, pues aquí ya no están los que estuvieron de ayer de Odoo, pero si estuvieran, pues podría decirles que su criterio que hablan de calidad, pues personalmente no lo comparto. Los rankings de partners son exclusiva y meramente comerciales. Tiene un solo componente, que es ese certificado que se hablaba, que es funcional, que, bueno, obviamente tienes que pasarlo, pero no te define la calidad del implantador solo con eso. Y todo lo demás tampoco define el que hayas podido vender más licencias o menos, el que tú lo bueno que puedas ser. Y ahora, riesgos. Aquí he querido clasificar un poco las cosas que dicen, bueno, pues están ahí, pueden surgir, no pueden surgir, pero desde luego, pues si yo me quiero meter en esto, pues quiero saber qué puede ocurrir. Es como si te quieres construir una casa y lo pongo en un pantano, hay riesgo de que se inunde. O lo hago aquí, pues puede ser que nunca pase, pero también que ocurra. Entonces, en este enfoque puramente comisionista, lo que tenemos es que dices, vale, ¿qué aporto yo? ¿Qué me hace diferente? ¿Qué van a hacer que me escojan a mí frente a muchos de otros? ¿O al propio Odoo Online, Odoo SH? Pues este riesgo, en este perfil, estamos hablando de un perfil muy bajo, es ese. Lo que decía de Odoo Online y Odoo SH, pues son dos competidores directos en esta modalidad. Y normalmente tenemos la de perder, si fuéramos por aquí, porque, claro, ellos tienen toda la maquinaria y engrasada para ir hacia ese lado. Y siendo puramente comisionistas, el problema que tenemos es que uno de los criterios para situarse en el partner es también la tasa de retención. Si tú solo estás vendiendo, ¿qué ata a los clientes a que se queden contigo? No demasiadas cosas y entonces tendrás problemas en esa parte. Luego, en un enfoque más amplio, el problema vendrá de la otra parte. Ahora después lo comentaré. Y bueno, aquí rescataba un dicho inglés que no tiene una traducción directa. Podría ser de apostar toda la misma carta o algo así. Pero también eso, en estrategias de negocios, ya sabéis que esta es una de las máximas. No puedes concentrarte solo en una cosa, lo que se dice ley de pared, todo eso. Porque, como te falle esa, va todo fuera. Entonces, pasemos al siguiente nivel. Dices, bueno, pues yo quiero entrar aquí un poco más, no ser simplemente esto. Me voy a convertir en un implantador enterprise. Pues, dices, pues aparte de la actividad de Resilient, oye, yo estoy dando una serie de servicios añadidos, de consultoría, desarrollo, asesoría, que dan ese valor. Entonces, bueno, pues las ventajas son esas, precisamente. Oye, estamos pudiendo dar y diferenciarnos a través de esos servicios extra. Además, pues, oye, le damos el valor añadido al cliente y para nosotros es una fuente de ingresos extra. Aparte de solo el margen, comisión que nos dan las licencias. Desventajas de esto. Bueno, pues, esto he querido aquí hacer, siguiendo con analogías de estas de cartas y demás, pues que estás jugando en una partida con las cartas marcadas. Y, bueno, pues ya sabéis que en todo esto hablamos todo el mundo y nos podemos comentar cosas y demás, pero quedan ahí como habladurías. Pero, afortunadamente, pues tenemos ya unas cosas que son muy chivatas las redes sociales, que Twitter. Y aquí, bueno, pues hay gente como Elon Musk y a Fabián que tendrían que quitarles el Twitter a lo mejor. Caso ocurrido hace poquito. Cantucan, un implantador suizo de los de mayor soledad y de un tamaño grande, resulta que se encuentran que han perdido un proyecto frente al propio Odu, no por los servicios, sino porque Odu les ha hecho un 50% de descuento en el precio de las licencias Enterprise. Entonces, se lo han llevado. Se lo han llevado Odu S.A. Lo pone y Fabián responde esto, diciendo que resulta que contrataron de más, les fallaron las cuentas, los tenían ahí ociosos, y pues es una manera de darles trabajo a esos consultores que pusieron de más. Bueno, aparte de que se les podría achacar de decir, utiliza a esos consultores para resolver tickets que tenéis bastante demora, estáis viendo que la partida está mañada. Ellos, está claro que cuando tú has firmado el partnership vital, en ningún sitio vais a ver qué pone. No, no, tú te dedicas a servicios, nosotros a vender licencias. No. Y de hecho, está entrando bastante con esto. Y además, pues ya visteis también la noticia de ayer de la nueva oficina de Odu S.A. en Madrid, pues va todo por aquí. Y dice, no, son solo seis semanas y tal. Pues luego viene Joel y otro proyecto de Cantucan, que rozando esas seis semanas, pero que no es de eso, pues que otra vez están compitiendo contra Odu en otro proyecto. Así que, bueno, pues yo lo he considerado desventaja directa, no riesgo, ya es algo real que está ocurriendo. Ahí está eso. Luego, otra desventaja. Cuando entramos en el ecosistema Enterprise, lo que resulta que tenemos es una cuestión de licencias. Claro, aquí se está pagando por una parte que es de producto, que son los módulos Enterprise, y ellos la han licenciado con la licencia OPL1, que la han creado derivada de estas privativas. Y, bueno, pues aquí, ¿qué ocurre? Que estos módulos Enterprise van bajo ella. Bueno, pues tener que hacer cualquier extensión para mejorarlos y demás supone que no los podemos compartir en la misma línea que haríamos con el resto de módulos que sí forman parte de la community. Con lo cual, llegamos a un Juan Palomo. Yo me lo hizo, yo me lo como. Hombre, se pueden montar alianzas privadas ahí y tal, pero está claro que normalmente va a ir de este lado. Y, bueno, pues también tendremos el problema de que todo lo que se ha creado en torno a la comunidad y que nos da ventajas, pues no podemos acceder a ello, como son infraestructura de calidad, de testeo, etc. Y esto sí que, bueno, pues son riesgos que percibo yo y que pueden ser o no pueden ser. Y a ver, ¿por qué percibo, por ejemplo, esta de que se incrementan los requisitos para ser cada uno de los niveles? Bueno, pues esto es porque ya los han incrementado y no una, sino dos veces. Entonces, primero para ser goal estaba bastante más chupado, ahora luego se puso un poquito más complicado y ahora está un poquito bastante más. Pero es que, claro, si esto sigue escalando, vas a decir, tengo 100 goal partner aquí, pues tendrán que volver a hacer otra criba y decir, no, pues ahora elevo un 20%, un 30% esos requisitos comerciales y me dejo que tengan el título ese, estos menos. Y que pases de haber sido goal, a lo mejor incluso ready, en una tacada, en un año. Puede ocurrir lo dicho o no. Bueno, y esto sí que aquí me permito utilizar una palabra bastante fuerte, pero de verdad que lo considero así, yo me he sentido agraviado directamente con esta situación y es, hablo de predatorio, el criterio y el comportamiento cuando tú eres un implantador de este tipo de enterprise con respecto a la política de nuevas licencias. Tenemos tres patas en el criterio, lo de la certificación esta funcional que hemos hablado, la de retención de las licencias, oye, pues parece medio lógica, ¿no? De decir que los clientes no se te vayan, si se te van, es que no eres tan bueno, te vendes bien a lo mejor al principio y luego se ven las cosas. Pero es que también hay un tercer criterio que es el de cada año tienes que conseguir nuevas licencias, nuevos clientes, no me valen, a ver, bueno, si tú puedes decir en la empresa hay más, un usuario más, eso también te cuenta como nueva licencia. Pero lo único que te da la vidilla para llegar a esos números son un cliente nuevo. Si no, no puedes llegar. Entonces, imaginaros, no sé vosotros cómo habéis estado durante estos años, pero nosotros no hemos hecho apenas nuevos clientes durante este año. ¿Por qué? Pues porque el ecosistema que hemos tenido también, vamos, el entorno pandémico y demás, lo que ha hecho es que los clientes actuales tengan que reinventarse, evolucionar y demás. Y de normal, una empresa requiere una evolución si quiere seguir ahí al día. Entonces, lo que es conseguir nuevas cosas, a ver, una de dos, o vas dejando tirados a los clientes anteriores, lo cual pues no creo que sea de recibo y siempre que ellos hablan de calidad y demás, pues creo que es anticalidad, o creces en el equipo de una manera descontrolada que tampoco puedes asumir para ir absorbiendo eso. Entonces, pues no sé, yo personalmente con la situación que me he encontrado ha sido que lo que hacíamos era rescatar proyectos enterprise de estos que han caído, de otros partners supuestamente en rangos superiores. Pero es que eso no, para mí era nuevo, pero eso ya para UDUSA no contaban como licencias nuevas. Y me encontré que habiendo hecho un trabajo importante, teniendo un volumen de licencias importante, no llegaba a ese criterio. Así que, bueno, pues esto es un riesgo, pero es un riesgo real y muy tangible. Y, por último también, bueno, perdonad que la fuente, aquí al cargarlo en este ordenador, está yéndose un poquito y entonces no entra. He jugado yo también al borde del tamaño de línea. Nada, pues también la dependencia en muchas cosas de UDUSA. No nos la seguimos quitando porque hay ese soporte técnico y hay esa parte. Y, bueno, pues aquí concederemos también el beneficio de la duda. No, están creciendo mucho, tienen que dimensionar departamento y tal, pero a mí personalmente tampoco en lo que he tratado me han dado un nivel de servicio adecuado en esto. No sé también la experiencia que tendréis los demás y podréis en un momento dado, si queréis luego compartirla. Bueno, pues pasamos ya de estos dos perfiles de Enterprise. Dice, bueno, me quiero quedar un poquito al margen de todo esto. Voy a buscar, oye, voy a vender aplicaciones, ¿no? Un sistema modular, pues es un posible enfoque de decir, pues yo lo que hago es desarrollo un producto sobre UDUS, que es un vertical de esto, una aplicación para hacer esto, otro y tal, pues podría ser otro enfoque válido, ¿no?, para hacer negocios. Y lo coloco en la tienda de UDUS y demás. Pues ventajas que tiene esto, oye, pues que puedes enfocar muy mucho tus habilidades en una sola cosa o en una sola área. No te tienes que decir, joder, yo sé de producción, pero no contabilidad, pero es que la empresa también lo necesita y tal. Pues aquí, como ventaja tenemos eso, el enfocarnos en una sola cosa. Y también dices, oye, pues tenemos clientes que no serían target de, a lo mejor, de una implantación completa, pero sí que tenemos un cliente específico que tiene esa necesidad y que puede pagar por lo que es solo esa parte. Nos ofrece un ingreso constante en el que, pues oye, yo le pongo este precio y es lo que siempre voy a recibir. Desventajas de este enfoque para los que quieran hacerlo, pues según yo lo veo, una inversión inicial. Tú hasta que no tienes hecho ese producto no lo puedes vender. Con lo cual, dependiendo de la complejidad que tenga, pues puede ser bastante tiempo de desarrollo de estar financiándolo. Luego si dices ingresos constantes, pero si te lo compran. Son ingresos inciertos, constantes, pero inciertos. Porque a lo mejor tú dices, joder, es que esto se va a vender como churros. Y luego no sale también la cosa. Bueno, si habéis publicado alguna, esto, o estáis en el entorno, ya sabéis que Odoo S.A. por vender, esta es la cifra mágica, ¿no?, que tienen en todos sitios, en Android, Apple, tal, pues el 25% de lo que cuesta se lo llevan de comisión esto. Y claro, si no lo colocas ahí, que es donde tiene más visibilidad, pues tendrás que hacer otro tipo de esfuerzos para que la gente vea que tienes esa aplicación y te la compre. Y bueno, pues por último, claro, aquí ya te tienes que empezar a preocupar por la piratería. Porque tú estás vendiendo algo y como tal, pues ese algo puede ser goloso para que no se compre. Entonces, pues es otra desventaja de la que preocuparse. En esta tenemos dos páginas de desventajas. Bueno, como siempre, según mi criterio, no sé, lo dicho, luego podemos charlar sobre todo esto. Otra que yo veo es el soporte que tienes que dar. A ver, tú vendes la aplicación, muy bien, pero puede haber problemas, puede haber casos de uso y demás. Bueno, pues aquí, ¿qué ocurre? Que como tú estás vendiendo una pieza de lo que yo suelo llamar el puzzle Lego, pues si esa pieza está sentada sobre unos cimientos que se tambalean, pues probablemente la pieza falle. Y tengas que andar preocupándote de reportes falsos, de andar demostrando que no es tu aplicación, sino que es otra cosa, etc. También la gestión de las versiones de Odoo. En cuanto a, dices, ¿dónde hago disponible mi aplicación? Pues claro, si me interesa llegar a lo máximo, pues tendré que ponerme en todas las versiones posibles. Pero es que luego saco una versión y la tengo que también llevar a todos. Si quiero potencialmente venderla, entonces claro, se hace bastante más complicado gestionar eso. Y lo que es el riesgo y desventaja principal, que tú hagas un esfuerzo y rápidamente en un año o dos te encuentres que no te sirve, porque ya ha salido en esfuerzo comunitario, o el propio Odoo, en su enterprise, para los clientes enterprise o en community, te hayan hecho eso mismo que tú habías desarrollado. Así que, pues hasta aquí... Ah, vale. Bueno, y esta es una que se me olvidaba, que también la tienes. Igual que en el otro, pues aquí sigue siendo otro Juan Palomo. Va todo para ti. Corregir cualquier cosa, que te cambian en Odoo, lo que sea de código, tienes tú que actualizarlo, etc. Bueno, pues otra de las categorías que he querido sacar... ¿Cómo vamos? Cinco minutos. Vale, gracias. Otra de las categorías que he querido destacar, pues es el implantador, que no se define enterprise o community, pueden ser de uno o de otro, mixto, pero que hablan de su capa de módulos. ¿Qué es esto? Pues oye, yo proveo los servicios, pero además tengo como un conjunto de módulos, que ni los comparto ni tal, sino que son míos, pero que mis clientes tienen ese plus de experiencia o de funcionalidades. Bueno, pues aquí considero que tiene los mismos problemas de mantenimiento no compartido. Sigue siendo, vale, tú puedes tener ya una base grande, tener un equipo más o menos grande, pero tú eres endogámico total. Ahí tienes, tu deuda técnica la vas a seguir teniendo y es bastante probable, porque al no estar en contacto con el exterior no vas a ver ni tendencias, ni cambios, ni vicios, etc. Bueno, este es mi preferido, no obviamente. Implementador amistoso con OCA. Entre medias podría haber un nivel que podría ser el implementador abierto. No lo lleva a OCA, pero tiene sus repositorios abiertos y tal. Pero bueno, me voy a centrar directamente en este para destacar esas ventajas, y es que se proveen servicios, pero no se bloquean lo que se hace, los desarrollos. Entonces, bueno, pues ya empezamos con que no tenemos que preocuparnos de ciertas cosas como son, oye, infraestructura de calidad tal, pues me lo puede proveer OCA. Costes de mantenimiento, pues aunque no lo parezca, los tenemos. Dice, joder, es que este módulo al final lo tengo que emigrar yo. Sí, pero si simplemente te han estado dando feedback, un review, un caso de uso que tú no has llegado a tus clientes, pero que uno lo descubres y lo puedes corregir a tiempo, pues todo eso tiene mucho valor y hace que tu cliente esté más contento porque no le gusta que salga un error. Si justo lo has reparado, lo reparas rápido, pues vale, se me dio contenta, pero mejor que no salga. Y lo que también es muy importante y es muy intangible, pero de verdad que ocurre en este ecosistema, es una compartición de conocimiento. Y yo hay muchas de las cosas que puedo transmitir que ha sido por empapándome de otra gente. Bueno, pues también tenemos esto al contrario del otro, tenemos menos deuda técnica y compartición de conocimiento. Alguno dice, joder, es que ir a OCA resulta más tiempo. A ver, yo os digo que si resulta más tiempo es porque tenéis esa deuda técnica. En el momento en que la saldéis ya veréis cómo nos resulta más tiempo. Y aquí entra esto de OCA primero. Si tú dices, no, no hago un módulo y luego lo llevaré a OCA, si eso. Si tú dices, no, yo hago el módulo, lo llevo a OCA y ya lo tengo ahí. Pues os evitaréis todo esto y veréis cómo sale directamente y se puede. Y bueno, ¿cuál es la diferenciación? Dices, joder, si yo doy gratis, me van aquí, se van a aprovechar la gente y tal. Bueno, pues hay un factor diferencial bastante importante y que no es lo mismo cuando hay una ola estar en la cresta y que vayas surfeando la misma a que tú estés ahí abajo y ves la ola, pero te va a venir encima. Entonces, si estás tú en todo esto, podrás tener la capacidad y la habilidad de juntar todas las piezas y entregar a tu cliente ese puzzle Lego más chulo, digno de Lego Master. Si no, pues oye, podrás ir viendo cositas, pero te faltará esa visión completa. Y luego, bueno, pues la excelencia en el nivel de servicios. Oye, ya estás compartiendo ciertas cosas que no van a tu cargo, pues te puedes especializar en las otras cosas. Voy a ir terminando. Un bonus que quería sacar, que no tiene que ver directamente con un perfil, pero que siempre está ahí, migrar o no migrar. Ahí la cuestión. Y nada, pues estar en versiones anteriores genera ya de por sí deuda técnica. Tenemos que nos faltan los parches que hayan entrado en nuevas versiones, Odus solo se preocupa de las tres últimas y cuando llega octubre dice, adiós, muy buenas. Te hace el barrido de cierre de Isus y marchando. Pero es que la misma base, no nos damos cuenta, pero eso se asienten en unas librerías de Python, del propio Python, Postgres, etc. Esa obsolescencia es importante y hay que preocuparse por ella, porque hoy leía una noticia de Costa Rica, el hackeo y, bueno, no es la palabra adecuada, en este caso Ransomware, que ha habido y es aprovechándose de estas cosas. Entonces es importante. Pero es que está la evolución del propio framework. Programar en 12 te da muchas menos posibilidades, más tiempos de desarrollo, más problemas que hacerlo en 13 y lo mismo en 14, 15. Entonces, pues es que no nos estamos beneficiando de eso. Y ya no digamos la fragmentación. Hay quien decide quedarse en versiones muy antiguas, bueno, pues no tiene fragmentación, pero tiene todas las demás desventajas. Pero si tú dices, bueno, pues los nuevos van a la nueva versión, pero los antiguos se quedan, pues empiezas a tener ahí un este que ya dices, ay, en la 11 era así o era asado. Pues es importante también. Rápido, rápido, que ya se me habrán acabado los cinco minutos, ¿verdad? Bueno, pues problemas de RGPD legales. No somos conscientes de lo que puede implicar a nosotros como encargados del tratamiento de los datos ciertas cosas que le puedan pasar a la empresa por este tipo de prácticas. Y bueno, para mí no hay duda. Migrar siempre, ¿vale? Y como extra, también actualizar o no actualizar, ya nos lo decía aquí nuestro compañero Omar, pues tiene cosas como lo del rendimiento, etc. Así que también, no pongamos la 11 que hay en su momento y luego tres meses más tarde los parches nos los dejemos puestos. Bueno, de aquí me saca un último perfil que es, dices, con todo esto de la migración, pues yo voy a proveer servicios de solo migrar. Pues, bueno, ventajas, tendría mercado seguro. ¿Desventajas? Imposible de manejar, te vas a encontrar cada cosa. Entonces, bueno, pues el resumen para mí sería eso. El estar como comunitario, siendo amistoso con OCA y realizando migraciones, que une todas las piezas para entregar esa experiencia completa y que empaqueta, además, en un esquema de precios simples, que no sea complicado. Termino con esta bromita, que espero que algún día no sea broma, pero que desgraciadamente ocurre muchas veces. Así que, pues, muchas gracias por atender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!